Foto tomada de Facebook Foto tomada de Facebook, la tierna fotografía de una pareja de apariencia humilde que espera a su hija recién graduada a las puertas de una universidad ha causado ternura, y admiración entre los usuarios de las redes sociales. En la imagen compartida en Facebook se puede observar a un hombre sosteniendo un burrito de cerámica, mientras que su pareja tiene agarrado un ramo de flores envuelto en una cartulina negra donde se puede leer la frase lo lograste hija. Esfuerzo Elena como han identificado a la joven, estudió a distancia la carrera de ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico de Durango, Teniendo un promedio de 9.6 Las razones por las cuales Elena decidió estudiar a distancia fue porque vive a tres horas de distancia de la universidad. Roberto Álvarez Mayorga, un compañero de Elena, fue quien compartió este momento tan especial en sus redes sociales, logrando que la historia de la joven se viralizara en las redes sociales. ¡Gracias!